Cierra tus ojos, inhala, exhala, inhala profundo, exhala, vuelve a inhalar y exhala. Vamos a relajar tu cuerpo, te voy a pedir que lleves tu atención a tu cabeza, al cuero cabelludo y sientas como toda la tensión, la pesadez y el estrés se van. Y lo que llega es un estado de relajación total a tu cabeza. Ve a tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tus cachetes, siente como se relaja. Tus dientes, tu quijada, deja ir todo el estrés, toda la tensión, se pone suave y relajada. Tu cuello, tu nuca y tus hombros, siente como dejan ir toda la carga de la semana, del día de hoy. Y se relajan y se sienten ligeros tu pecho, tu panza, tu espalda, siente como toda tu columna vertebral se relaja. La parte alta de tu espalda, la parte media, la parte baja. Toda tu espalda, toda tu espalda, se siente descansada y sin estrés. Lleva tu atención a tus brazos, tus codos, tus antebrazos, las muñecas. Dejan ir toda la tensión y se relajan completamente. Las palmas de tus manos y cada uno de tus dedos se sienten descansados y ligeros. Tu cadera, tus muslos, tus rodillas dejan ir el cansancio. Tus espalda, 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 tus Siente ahora como todo tu cuerpo está en un estado de relajación completo. Se siente descansado, sin cargas, sin tensión, completamente relajado. Vamos a relajar ahora tu mente y te voy a pedir que quites cualquier pensamiento, cualquier preocupación. Pon tu mente en blanco. Para esto enfócate en tu respiración, en el aire que entra y sale. Pon tu atención en la música. Solo en la música tu mente es temblando. Inhala profundo. Exhala. Vuelve a inhalar profundo. Exhala. Última vez. Inhala. Exhala. Y poco a poco empiezas a sentir tu cuerpo y cada una de las cosas que te rodean. Vuelve a este lugar. Cuando estés lista, abre tus ojos. Abuelve a comenzar. Ad que no pude estarupsis. Hoy 경우에는 estar ISSUE. Compleas, conquistadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad онаure. Complea en el médico.